Por ser la empresa más atractiva para trabajar en el sector comercio, estar dentro del top 10 del ranking general, ¿ah? Walmart El Salvador recibió el reconocimiento EMAT como la empresa más atractiva para trabajar en el sector comercio en el país, según una encuesta elaborada por Tecoloco, estableciéndola como una marca reconocida en el mercado laboral. Hemos recibido este reconocimiento de parte de Tecoloco, ya que hemos aparecido en el ranking, en la posición número uno del sector comercio, en la encuesta de las empresas más atractivas para trabajar. Y es que es todo un trabajo que hay detrás de parte de Walmart para poder generar y promover un ambiente equitativo, en donde todos nuestros proveedores, clientes asociados y comunidades se sientan incluidos y respetados. Es el segundo año consecutivo que Walmart El Salvador recibe esta distinción, que apuesta por la diversidad, equidad e inclusión. Por ejemplo, al menos un 6% de la población laboral de esta compañía son personas con discapacidad. Como Walmart, dentro de la compañía, hemos logrado más de un 50% de representación del sector femenino. Y además, más del 63% de esas posiciones del sector femenino están en posiciones ejecutivas de liderazgo dentro de la compañía. Y así también nos preocupamos porque el talento con discapacidad no solo entra a la compañía, sino que también pueda desarrollarse profesionalmente. Algunos de los programas y estrategias que ejecuta la cadena para potenciar el trabajo de sus colaboradores son capacitaciones, oportunidades de desarrollo, programa de asistencia integral, días libres Walmart, entre otros. Un reporte de Néstor Hernández.